Desde que llegaste Tú me enamoraste Como una estrella en mi mirada Tú brillaste Me impactaste Y me conquistaste Y en tu corazón fuertemente me atrapaste Desde que llegaste Tú me enamoraste Como una estrella en mi mirada Tú brillaste Me impactaste Y me conquistaste Quiero hacerte compañía Lo que de vida no resta Porque la vida se presta Juro no estarás molesta En la puesta de sol sentados Tú y yo en la montaña Siguiendo la relación Mientras tu madre nos regaña Es que tu pelo Tu aroma y tu mirada me hipnotiza Yo te veo como un zombie Cuando muestras tu sonrisa Mi corazón de prisa Y mi mente nunca aterriza De imaginarme diciendo acento En plena misa Y yo con ganas de verte Y tu labios morderte Es grande la ansiedad Y el deseo de tenerte Ojalá y esté con suerte Lo que siento es tan fuerte Que tú y yo estaremos juntos Hasta el día de mi muerte Son pocas las mujeres Con las que me he ilusionado Mi mente ha borrado Con lo que ya se ha pasado Pero yo contigo a un lado Mi autoestima se ha elevado Porque tú eres lo mejor Que mi vida ha pasado Desde que llegaste Tú me enamoraste Como una estrella en mi mirada Tú brillaste Me impactaste Y me conquistaste Y en tu corazón fuertemente Me atrapaste Desde que llegaste Tú me enamoraste Como una estrella En mi mirada Tú brillaste Me impactaste Y me conquistaste Tú sabes que te amo Y yo sé que me amas Sin duda incomparada Es cuando estamos en la cama Mi dulce doncella Que me prende en llamas Hago todo por ella Y a ver si me llamas Quiero escuchar tu voz Sé que no puedo vivir sin ti Tú eres mi única razón Por la que quiero vivir Me haces feliz Ya no puedo ni dormir Esperando tu llamada Mi mente escuche ring ring Loco de amor Por tenerte aquí conmigo Soy tu amante Tu novia Hasta tu mejor amigo En tiempos de frío Mis manos eran tu abrigo Es que contigo Me he sacado Más que el bingo Eres tan hermosa Que no pienso otra cosa De tenerte a mi lado Siendo mi esposa De la forma que me pones A mirarte Yo quisiera amarte Porque el amor es un acte La maldita rabia callejera Con el camino Vagabundo Es el caniba Yo Suuuu Vagabundo Asimov Gracias por ver el video.